Estos dos niños robots podrían convertirse en los mejores amigos de los adultos mayores. Se trata de un proyecto encabezado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el que se pretenden desarrollar programas de inteligencia artificial. Los niños robot tendrán la capacidad para reconocer objetos, localizarlos y manipularlos. En el caso de la aplicación en la que estamos trabajando, que es la ayuda como cuidado de adultos mayores, nosotros quisiéramos que reconociera objetos implícitos en ese escenario, por ejemplo pastilleros, por ejemplo aparatos para medir presión, para medir glucosa, y en ese sentido estamos trabajando para que el robot sea capaz de reconocer esos objetos. Con el proyecto universitario denominado Robots Humanoides, los investigadores prevén que en unos años la tecnología será uno de los mejores aliados para los adultos mayores. Pero lo estamos enfocando en adultos mayores, ya que bueno, se espera que para el año 2050 sean más adultos mayores que jóvenes, entonces debemos de estar preparados para ello. Los robots fueron traídos de Francia, alcanzan un costo de hasta 400 mil pesos y cuentan con dos cámaras al frente, un sistema ultrasonico para determinar distancias y reconocimiento de voz. La programación de los robots quedará concluida en tres años. Así es, como te menciono, toda la investigación que desarrollemos ahorita en este momento, en 10, 15 años, se ve reflejada ya con precios más accesibles para las personas. Entonces, el objetivo es desarrollar algoritmos en este momento y que sean inteligentes, darle la inteligencia a todos los dispositivos que tengamos a la mano. La sociedad potosina ve con entusiasmo la llegada de este proyecto para ayudar a los adultos mayores. Muy positivo, porque le ayuda a los mayores. Pues si es para ayudar a la gente adulta, me imagino que es un buen proyecto, porque hay gentes que llegan a estar solas, que no tienen ni quien les dé un vaso de agua, que las auxilien en cualquier momento, entonces me parece una buena idea. Los robots podrán saber qué pastillas hay en un frasco, y si se olvida al adulto tomársela, el robot será capaz de avisarle. Con este proyecto, los adultos mayores tendrán como enfermero de cabecera a un niño robot. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.